Buenos días a todos, señorías, visitantes, acompañantes, todos. Queda constituida la mesa de edad de la Asamblea Regional de la Región de Murcia. Se abre la sesión constitutiva de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Procede ahora, con arreglo a lo que establece el artículo 8, número 1 del reglamento de la Cámara, que la secretaria de la mesa de edad, señora González Romero, dé lectura al decreto de convocatoria electoral, así como a la relación de diputados electos y, en su caso, a los recursos contencioso electorales interpuestos que pudieran afectar a alguno de ellos. A los fines expresados tiene la palabra la secretaria de la mesa de edad, señora González Romero. Gracias, presidente. El decreto de la Presidencia de la Comunidad Autónoma, número 10, barra 2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones a la Asamblea Regional de Murcia, en su artículo 4º y con referencia a la Cámara, determina. La sesión constitutiva de la nueva Asamblea Regional electa tendrá lugar el día 15 de junio, a las 12 horas. Asimismo, la presente sesión constitutiva ha sido convocada de conformidad con lo establecido en los artículos 24.4 del Estatuto de Autonomía y 17 de la Ley Electoral de la Región de Murcia, mediante decreto de la Presidencia 16, barra 2015, de 5 de junio. El ilustrísimo señor presidente de la Junta Electoral Provincial de Murcia ha remitido a esta Asamblea copia certificada del acta de la proclamación de diputados electos a la Asamblea Regional de Murcia. Esta relación es la siguiente. Circunscripción primera, Partido Popular, don Francisco Jodar Alonso, doña Isabel María Soler Hernández, don Fernando López Miras, don Juan Pagán Sánchez, Partido Socialista Obrero Español, doña Isabel María Casalduero Jodar, don Alfonso Martínez Baños, Podemos, doña María Jiménez Casalduero. Circunscripción segunda, Partido Popular, doña María Elena Ruiz Valderas, don Francisco Martín Bernabé Pérez, don Domingo José Segado Martínez, don Juan Luis Pedreño Molina, doña María Rosario Montero Rodríguez, Partido Socialista Obrero Español, don Antonio Guillamón Insa, doña Rosa Peñalbert Pérez, don Ángel Rafael Martínez Lorente, Podemos, don Antonio de Urbina Yeregui, doña María López Montalbán, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, don Luis Francisco Fernández Martínez. Circunscripción tercera, Partido Popular, don Pedro Antonio Sánchez López, doña Encarnación Guillén Navarro, don Manuel Molina Bois, doña Violante Tomás Olivares, don Víctor Manuel Martínez Muñoz, don Juan Guillamón Álvarez, don Domingo Coronado Romero, doña María Patricia Fernández López, doña Inmaculada González Romero, don Miguel Cascales Tarazona, Partido Socialista Obrero Español, don Rafael González Tobar, doña Presentación López Piñero, don Joaquín López Pagán, doña Consuelo Cano Hernández, don Emilio Ivars Ferrer, Podemos, don Óscar Urralburu Arza, doña María Ángeles García Navarro, don Andrés Pedreño Cánovas, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, don Miguel Sánchez López, don Juan José Molina Gallardo, don Miguel Ángel López Morel. Circunscripción cuarta, Partido Popular, don José Soria García, don Víctor Martínez Carrasco Guzmán, Partido Socialista Obrero Español, don Jesús Navarro Jiménez, doña Ascensión Ludeña López. Circunscripción quinta, Partido Popular, don Marcos Ortuño Soto, Partido Socialista Obrero Español, doña Yolanda Fernández Sánchez. Según se certifica en la propia acta de proclamación, no se han presentado ningún recurso ante la Junta Electoral Central. Por otra parte, tampoco consta la interposición de ningún recurso contencioso electoral contra dicha proclamación. SEÑOR GENERAL LÓPEZ PASADO GENERAL LÓPEZ PASADO GENERAL LÓPEZ PASADO GENERAL LÓPEZ PASADO Pues en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.2 del reglamento de la Asamblea, la elección de la mesa definitiva de esta Cámara se realizará de la siguiente manera. En primer lugar, procede la elección del presidente.